Hola Speakubers, el día de hoy te traemos una revisión muy especial acerca de un 2x2 Es el nuevo 2x2 de Dayan en base negra y en stickerless Empezamos ya Y bueno amigos, vamos a ver que tal es este cubo de 2x2 de Dayan Y que tan parecido es con su versión de 3x3 Vamos a ver primero cuáles son los accesorios con los que viene Seguramente, si viene con resortes para intercambiar Seguramente es para mejorar la velocidad y su típico manual Pero me parece que acá viene métodos avanzados de 2x2 Si al parecer debe de venir CLL al menos Si, se han inspirado en Gang al parecer, en el manual de Gang Pero bueno, vamos a ver que tal gira el cubo A ver Bueno, la sensación de este cubo, las primeras impresiones son que está un poco duro al parecer No hace ruido para nada Claro, los colores son típicos también de Dayan Y tiene color primario, ahí como podrán darse cuenta Es color primario las piezas internas También tiene unos sobresalientes en las piezas internas también Eso es para mantener el lubricante un poco más de tiempo generalmente Esto también viene para ajustar por medio de tornillos Ahí pueden verlo Y vamos a ver que tal es el corte de esquinas de este cubo Ahí vamos a tenerlo en 45 grados Y si tiene buen corte de esquinas Claro que el ser 2x2 es un poco más fácil que tenga Un corte de esquinas en 45 grados Así que No hay nada que reclamarle a este cubo Y este es un cubo estable Así que si te gusta la sensación del bulk normal Este cubo te va a gustar bastante también Y el hecho de que no haga tanto ruido También nos hace acordar a los Gang Es muy liviano también Tienen que tener en claro que este cubo es imantado Así que este cubo tiene imanes fuertes Y además el esquema de colores es un full ride Y bueno eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado el video Les estaré dejando un par de videos por acá Si les ha gustado el video Dejen su like, comentenlo Compártelo con sus amigos Y nos vemos en el siguiente video Adiós